Hoy todos estamos alegres. Sin embargo, la alegría en el judaísmo está claro como valor que no se ve como algo externo, algo simplemente que es una fiesta, un carnaval, sino que la alegría se entiende como el resultado de algo interno, de algo que realmente trabajé y siento, eso es lo que es la alegría en general en el judaísmo. Y entonces en el caso del Purim no puede ser la diferencia. Algo tiene que haber dentro de nosotros que nos está generando la alegría. Y me imagino que puede haber varias respuestas de qué es esta alegría. Sin embargo, creo que la parte clave de nuestra alegría hoy es sentirnos parte del pueblo de Israel, de sentirnos parte de este pueblo que tiene una misión inquebrantable con Dios, que no importa cuándo nos equivoquemos ni cuántas veces nos equivoquemos, sino que Dios siempre tiene fe en nosotros, está dispuesto a seguir creyendo en nosotros y por eso es que su pacto es eterno. Eso se descubrió en Purim, que a pesar de todas las situaciones, Dios nos salvó, nos protegió y siguió creyendo en nosotros. Disfrutemos de parte del pueblo de Israel y festejemos con eso.